Vecinos del fraccionamiento Villas de las Fuentes denuncian que desde hace días una alcantarilla se encuentra emanando olores bastante fétidos y hasta se ha creado una enorme laguna de aguas negras. Ya lo han reportado varias veces y hasta la fecha nadie ha acudido a repararla. Cabe señalar que el tiradero de aguas negras ya ha recorrido varias calles e incluso se han formado enormes lagunas. Esta alcantarilla se ubica sobre la avenida Loma del Carrenal y el chorro de agua que sale de la alcantarilla hasta parece una pequeña fuente y es bastante enorme. Hasta se pueden observar en la calle desechos y bastante basura que ya se ha estado acumulando. Por las tardes, cuando el sol comienza a resentirse, los olores que se perciben son bastante insoportables. Se le hace un llamado de atención a las autoridades correspondientes para que acudan a la brevedad a destapar esta alcantarilla antes de que se llegue a crear un foco de infección debido a la basura y los desechos que esta está arrojando. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.